Vecinos de la colonia Beleta intentaron sacar de su casa y linchar a un hombre que momentos antes mató a machetazos a un perro. Afortunadamente llegó la policía municipal y prácticamente lo rescataron al detenerlo. Pues los iracundos ya le querían hacer lo mismo que le hizo al animalito. Y él solo respondió que asesinó al can porque estaba atacando a su mascota que paseaba por la calle. La versión de los hechos lo relata así una vecina. Este tipo lo hizo delante de niños, delante de la familia. Las peleas de perros pueden pasar en cualquier momento, pero llegar hasta este grado con tal de separarlos no fue la manera. El dueño está en toda la disposición de hacer la demanda. De hecho, ayer no se pudo hacer porque tengo entendido que no había nadie en de guardia. Pero tenemos 36 horas para recaudar toda la información para que se le pueda dar seguimiento. El veterinario ya está expidiendo la hoja de la causa de muerte. Nos mandaron una patrulla y fue que se detuvo un poco la gente. Pero el encargado al principio no quería dejar entrar a la policía para que lo sacaran. Pero afortunadamente se llegó a un acuerdo y logramos aceptar que lo sacaran. Elementos de la policía municipal llegaron al lugar para detener y trasladar al hombre a la comandancia mismo que quedó a disposición del juzgado cívico. Mientras que los vecinos de la colonia Veleta se preparan para una manifestación y pedir acabar con el maltrato y crueldad animal. Queremos la verdad hoy hacer un plantón pacífico. No estoy segura que sea hoy, pero tenemos que hacer valer las leyes. Entonces, si ahorita no hacemos nada, pues este va a ser peor. Queremos que Tulum vuelva a ser el mismo. Entonces, ojalá, ojalá que la gente se una y que quiera apoyarnos. Con imágenes de Daniel Jiménez para Notivision Francisco Canul.